Y que le pasen bien, y un saludo de parte de la famosa Kimbertona con todo respeto para la señora Elogia, que aquí vive en Estados Unidos, no está, es muy buena amiga mía, me la quiero mucho, y un saludo para ella, y un saludo para mi chofer que se llama Marlo, y un saludo desde el mando, a los paventos, 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 a los paventos de Marlanco, y los paventos míos, le mando muchos saludos al señor Cáceres, suegro de los tucanes de Tijuana, muchos saludos a las esposas Luchy, y a sus hijas que son muy guapas. ¡Ahí nomás para que se les presentó la desvila! ¡Sácamela para tocer! ¡Sácamela para tocer! ¡Sácamela! ¿Y eso qué es? ¡Anda, abrón! ¿Qué es eso? ¡Amarre! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Eres una mierda, tu alquerito! ¡No! ¡Sí, está! ¡Ay, este es el que está contento de no asustar! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Eres una aspiradora! ¡Ay, rabo! ¡Echo! ¡Ay! ¡Papo! ¡Saludos para mi padrino! ¡Ah! ¡Es un pelito! ¡Es un pelito! ¡Papo! 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 ¡Sácamela! ¡Yo no puleo! ¡Ya no! ¡Yo ya! ¡Yo ya no puleo con nadie! ¡Ni tampoco me aprendo con mujerna! ¡A ver! Un saludo de parte de la famosa Quibetona también. Un saludo de parte de la famosa Quibetona. 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 Y que estos saludos van hasta Guadalajara. Un saludo de parte de la famosa Quibetona. 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 coquetas chiquitas y me voy a ver a ver que cabrón me gusto aquí pero que tenga dinero en un miocoso me gusta me gustan delgados, no me gustan morelos me gustan mi panzón te voy a decir algo aquí el que me cubrió tuve muy buena suerte a mi me metieron a mi me metieron la verga los 12 años todo igual la pura verga foto, foto eres un foto a mi me metieron la verga los 12 años me lo piden me lo piden me lo piden le decía yo en la escuela voy a ir a mear profesora ay, ay Gilberto como va sin ver y le dijo un plebe que estudiaba es que la Gilberto se la culé a este tenado no, 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 no y aquí si quieres que te pague oye 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 de parte de la famosa que le ponen que la pasa es muy bien no, fíjate fuera de casa todos los fotos de mi época ya me fueron mucho a la verga y yo creo que te quedo de parte y que se quedó hace feria por ellos yo creo que te quedé loco y yo creo que te quedé loco pues como tú ah no estamos otros cabezones otro cabezón otro cabezón mi retona dale 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 tal uno de si tal uno de que es para mis sacan, que todos los hombres aquí están los que tienen que poner en la cabeza libre y que son parientes de el de la comida, que no tienen que poner en la cabeza, que no tienen que poner en la cabeza. ¡Eh, che! Vete junto y saca flora. A ver, ¿quién me pongo? ¿Todo? 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 Por el baño. No a mi, por del baño. Si no nos vinieron. Yo les agradezco a todos del público que están aquí. Muy agradecemos que hoy y los que no vinieron. Los que no vinieron, o no vinieron porque la gente tiene sus manos, en usa. Ah, en esa semana, y luego me dicen las t وس. ¡Goodien! y 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 ¡Alcompa Ché! ¡Alcompa Ché! ¡Alcompa Ché! ¡Lleva! ¡Este! ¡De la panocha! ¡Para que pongan el sapo de su lado! ¡Y ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Alcompa Ché! ¡Alcompa Ché! ¡Alcompa Ché! ¡Abierto la patada! ¡Plata! ¡Bata! A ver ve ¡Bata Ché! Así la piedra que se ponen fecha para que se vea muy guapa ¡Sásame la patosín! ¡Aca, Gilbertona! ¡Aca! ¡Aca! ¡No, la llegó! ¡No, la llegó! ¡Ale, va para que cuñetan para que quiera la cuñeta! ¡Aca! ¡Más reyes, Gilbertona! ¡Ale, va para que se vea la cuñeta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ale, va para que se vea! ¡Aca, Gilbertona! ¡Ale, va para que se vea! ¡Sácame la patosín! ¡Eso es una sana! No, 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 no. que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, después me dijo una verga, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Yo le voy pa' que se ponga, sácamela pa' que se ponga, está colgado y no es silquero, se mete, se mete, se mete, a ver, vete a mudar, este lo voy a tirar más recio a este, mira pa' que se la, pa' que me denle al hombre bicholona, y voy a hacer con el hombre bicholona, pa' que el hombre, ¿Usted quiere? ¿Hay que ver? Mira bien esa, ¿te gusta esta? Oye, nada, los pelones a la roble. Ahí es la rija de ella. Esa puñetera. Échale para acá. Las botas para que se pongan en el... Si tienen gonorrea. ¿Quién tiene gonorrea? ¿Quién gusta que le guste el que le chupen el culo a los hombres? Estos son... ¿Qué dicen? Estos son... ¡Esa! ¡Esa! ¡Feliz papeta! ¡Gracias! ¡Venga, yo voy a dar las pruebas para que se pongan en la peta! ¡Aleluya! ¡Eco, dale! ¡Eco, dale! ¡Aleluya, chica! ¡Agárralo, chica! ¡Esperta, ya lo culéan! ¡Échale pa' acá! ¡Allá son las abuelas! ¡Están muy viejos! ¡Ságanme! ¡Para ustedes! ¡Aleluya! ¡Lámenle! ¡No, no! ¡No se pone! ¡No se pone! ¡No se pone! ¡Esta, no se pone! ¡Este, tío, se pone! ¡No se pone! ¡Bien! ¡Ja! ¡Uh! 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 Bueno, ahora que hacemos. ¡Ladie, te doy para tu culo! ¡Uh! Un saludo para Hielbita de Villapal, de parte de la famosa Gerbertoni que culé mucho, porque la vida es comer y culiar y saber ciudades, lo demás vale verga. Un saludo para Hielbita de Villapal, de parte de la famosa Gerbertoni que culé mucho, un saludo para Hielbita de Villapal, de parte de la famosa Gerbertoni que culé mucho, un saludo para Hielbita de Villapal, de parte de la famosa Gerbertoni que culé mucho, un saludo para Hielbita de Villapal, de parte de la famosa Gerbertoni que culé mucho. Un saludo para Hielbita de Villapal, de parte de la famosa Gerbertoni que culé mucho, un saludo para Hielbita de Villapal, de parte de la famosa Gerbertoni que culé mucho, allá depende de la gente que tenga el pensamiento manchal. y si tú quieras que el padre me escoge, tú no te puedes decir que sí ni que no, porque no te lo escoge. Lo único que te, lo único que a ti te interesa, si me escoge a mí o no, mejor que te escoge a ti, porque el padre, el padre, el padre, lo que me gusta, los votos, ¿quieres saber? ¿Eh? oréjus guardarte o tu tomar? ¿quieres poner con él? ¡Ándale! y ya. No decí que a mí me coge. ¿Eh? no? Yo sé lo que has hecho, ¿eh? nunca, nunca lo verán tus ojos ¡hul! Ándeme, ándeme no como presidente los votos son votos y puntos ¿Quieres saber más? ¡Sí! ¡Queremos saber todos! ¿Me entiendes? Tú y tienes una amiga o te tienes vida me entendiste Mientras que cobre el agua, ¿cuál es el perro? A mí, a mí me va de pura verga. ¡Ay, sí! ¡Ahorita! Ya acabo de hacer cuánto voy a durar a decir. Me refiere tu mano. ¿Cómo? ¡Practice! ¡Toma! 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 ¡Eso está! ¡Eso está buscando! ¡Ahhh! Mira. Me hubieras dicho gracias al principio. Te voy a decir algo. ¡Suelta! ¡La sopa! ¡Tú! ¡Le suelta el cabezón! ¡Que suelta! ¡Que se está mintiendo aguja para sacar eso! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! 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 ¡Que suelta el cabezón! ¡Si quiere! ¡Si quiere foto, que suelta el cabezón! ¡Si quiere foto, que suelta el cabezón! ¡Ja, ja, ja! No sé, yo no estoy por bajar la pared. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar? Dígale al Jave que se sienta en cinco horas. Ya me canso de llorar y no amanecer. Yo venía a segurar con los amigos que te van. Hay momentos en que quisiera mejor la carne. Ya los claros de mi cenar no aguantan más. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, tenme fuerza que estoy muriendo por irme a buscar. No puedes porque no tienes dinero. No agarraste por tu cuenta las palabras. No aguantan más. Paloma negra, Paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no fue el sol ni obra y chingas toda tu madre. ¡A la verga! ¿Eh? ¡A la verga! Salomón. Salomón por ser tan sabio le preguntó a su mujer. El bastante disminuido. ¡A la verga! 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 ¿Quieres verla! ¡Ah! ¿Quién es la mujer más curadora de aquí de Estados Unidos? ¡No! 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 ¡Eso es bueno para el luchado, lo bonito es cullar! ¡Oh! ¡No! 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 estudiante arturo de patagán no voy a ya terminé mi paena de estudiar y antes de estudiar y antes de estudiar ¿y si cobrabas? no mi hija yo trabajé en todos los buques de aquí de Mexicales trabajé en Los Cabos no, pues eso es lo que yo yo no lo sé yo no lo sé eso eso vale por donde por donde se coge tu por el culo por el culo que tu te inventas un nombre y le chupas el culo porque tienes cara de cuda detenerada te equivocas traidora porque jamás te adoro de lo imposible tu vivirás sin mi por todas partes gaviota aristocrático plumaje pero te presente que recuerda la experiencia que el talo se odia lo quiere es todo es todo es todo y esta canción la cantaba Agustín Lara mira tu parvo la boca tu parvo la boca que siendo tan niña me enseñó a mamar piensa en mi cuando beses cuando llores también piensa en mi cuando quieras quitarme la vida no me sirve para nada para nada me sirve sin ti no me sirve sácame sangre soy tuya bueno señores y señores con todo respeto sácame la patos es es todo lo que les voy a decir a ustedes a mi público querido tanto a todas las damas y a todos los caballeros que se encuentran aquí muchas gracias muchas gracias en el predilegio y el orgullo de conocerla de parte mía que les vaya que tengan vida a ver que les quieres decir a todos tus amores que te dejaron ir que me dejaron ir a todos tus amores a todos a todos los que tu mandaste a la bebé pero yo no no estás hablando del aparejo del público no 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 yo yo te voy yo te voy a decir una cosa yo a mis años como dicen a mis años no puedo tener amor no porque yo ya tengo más de 25 años y tengo ocho meses para que te des ese entorno de bebé yo tengo yo porque dale salud a los que me acercaron o no me acercaron yo a los que no me acercaron yo les estoy dando salud a 15 a mi pero por qué caminas toda rosada como que gustaban y que gustaban a mi a mi no me dejaban mis peleados los hombres eso si te garantizo si quieres pendejas te quedas de aceite un saludo de la famosa quimetona a todo el público y ustedes y a todas las mujeres y a todos los hombres muchas gracias por estar conviviendo con ustedes y a los niños y a los niños y a los niños foto, foto foto, foto y a los niños y a los niños ¿cuántos datos tienes en tu casa? porque miro que tienes muchos datos papayito no los he contado cuando venga cuando vaya por acá voy a hablar por teléfono un saludo para los nuevos y para los primos de parte de la famosa y muchas gracias por todo se despide de ustedes la famosa y retoma ya en los niños que voy a agradecer a todos ustedes y que les vaya bonito todo el tiempo porque hay una vida ya 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 con la liga unos cabezones y retoma no más no le dejes el dinero padre y retoma un saludo un saludo para Misael Pérez de parte de la famosa y retoma y que la pase bien y acompañe sus amistades por allá y que se dificulten mucho le dicen la famosa y retoma y que se dan muchas las velgas adiós ay y retoma